puse como que psss y pa, los pegué en la pared lo cual es muy bueno porque hace cuando los quiera sacar no se queden pegados ni arruinen la pared, osea lo cual es bastante bueno porque así no tengo que dañar la pared tengo post-its que me ayudan como a organizarme que le pongo así como tengo una reunión a las 4 no te olvides y si me olvido así que pfff pero si me ayudan la mayoría de las veces bueno tengo cables y cosas así que me ayudan generalmente cuando tengo cables extras, por ejemplo de repente algún cable me falla, que es esto Esto es para la garganta cuando te duele Tengo un micrófono antiguo, etc, etc, etc Tengo bastante cosas para acá Por acá, por este otro lado Voy a cerrar acá Por este otro lado tengo toda la parte que es la grabación Voy a mostrarles más o menos donde yo me siento para grabar Sobre esta silla, pero esta no es mi silla, pero tengo que encontrar mi silla original que se me perdió Aquí es donde me siento y aquí es donde está la cámara Esta es la cámara, ¿la ven? Esa es la luz con la que alumbró mi cara Y esta es la cámara O sea, esta sería la posición de la cámara Y yo estoy acá como que, ¡Hola soy Germán! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí tengo el micrófono Vamos a girar un poquito para que ustedes puedan ver Aquí tengo el micrófono Que va conectado a la mesa de audio que está acá Y eso está conectado por detrás A la cámara Para que el sonido esté sincronizado automáticamente Con lo que parece que es mi cámara Para no tener que cinquearlo luego en postproducción Y que sea como que el doble de trabajo Así que es como que más fácil para mí Para tener que editarlo Y acá abajo está mi computador Ese es mi bebé, ¿lo ven? No lo alcanzo a ver yo, pero por ahí está Por aquí debe de ver que está, ahí Ese es mi bebé con el que juego, no grabo con ese Antes solía grabar con fraps, pero me daba muchos problemas Así que decidí cambiar a A las capturadoras de video A las capturadoras de video Esta es mi captura de video Que la pueden ver que está conectada y está brillando Y este computador Bueno, este computador es el que grabo Y subo videos Y en este momento acabo de subir el video El BBBB Bueno, ustedes lo van a ver Probablemente lo subí antes de este video Así que lo van a tener ahí listo para que lo vean Pero lo estoy subiendo ahora, en este momento Y eso sería, eso es como lo básico con lo que grabo Antes solía grabar con fraps en un solo computador Pero me daba un montón de problemas, o sea, yo sufría bastante Porque estoy acomodando la silla Sufría bastante porque estaba grabando yo feliz de la vida Y de repente terminaba de grabar Después de 20 minutos grabando Me decía, error, el archivo colapsó Y explotó y no lo puede utilizar Y yo como que, aaaah Así que esta forma es mucho más fácil porque cuando estoy grabando Estoy grabando y miro para el lado ¿Está todo bien? ¿Está grabando? Ok, puedo seguir grabando En vez de tener que esperar hasta el final Para que funcione bien Pero bueno, son cosillas que no vas aprendiendo con el tiempo Y vas ahorrándote dolores de cabeza Y bueno, en este momento es lo que, este momento es mi habitación Es como mi oficina Yo le llamo mi oficina porque es el lugar donde Mi lugar feliz, donde me siento, trabajo Y todo el show Otra cosa que estoy haciendo por la cual estuve ausente Una semana en este canal Y por la cual he estado bastante ausente No la soy Germán también Lo cual voy a retomar esta semana, voy a subir video el viernes Es varias cosas que Muchísimas de ellas no se las puedo contar Pero se las voy a contar no oficialmente Algunas, por ejemplo, no oficialmente Les estoy contando que estoy trabajando en un libro Un libro que la verdad me tiene bastante feliz Feliz Me puse a trabajar en el libro y la verdad Me está gustando bastante Es un proceso bastante largo No pensé que tomaba tanto tiempo escribir un libro O sea, obviamente lo normal Pero una vez que te sientas ahí son varias y varias horas de concentrarte Porque tienes que sentarte a escribir un libro y concentrarte O sea, para mi es muy difícil hacer eso porque estoy haciendo algo Y si me ocurre hacer otra cosa y quiero hacerla Pero en ese momento tienes que Vas a escribir un libro, te sientas a escribir un libro Y no tienes que emocionarte de nada O sea, si alguien te dice vamos a hacer otra cosa Tienes que decir no y concentrarte y ser Super disciplinado, lo cual Es bastante difícil para mi, estoy sudando, hace calor Y claro, el proceso del libro Ha sido bastante genial, no les estoy contando oficialmente No, no, esto es solo una conversación casual No les estoy contando oficialmente Así que no les voy a contar el título del libro tampoco Pero, lo que si les quiero contar Es que el título del libro es algo personal Es para nosotros, o sea, para las personas que Que vieron mis videos desde siempre Porque para una persona que vaya caminando en la calle Así como que, oh, voy caminando en la calle Y ven un libro ahí, van a ver el título Y van a decir, pfff, no tiene sentido, o sea, que es el título más idiota Pero nosotros, para las personas que Están en la comunidad de los ser germán y juegan germán Van a decir, ese título Está buenazo, buenazo Y lo van a entender porque va a ser como un título personal Entre nosotros, que solo toda la comunidad Esta genial que hemos creado, va a entender Y esa era la idea, o sea, esa es mi intención En el libro, de hecho en el libro lo digo, así que Bueno, si lo leen lo van a entender Otra cosa en la que estoy trabajando, que esta semana ya está como por fin Terminando oficialmente Es la música, ustedes ya saben que la música es una Gran parte de mi vida Es una gran parte de mi vida Se me olvida como hablar Y va muy bien, o sea, creo que va bastante bien el asunto de la música Creo que ya debería estar listo el primer EP Vamos a sacar dos EPs Bueno, no les estoy contando oficialmente nada, recuerden Todo esto es inoficialmente No es oficial Así que lo de la música va bastante bien Espero que les gusten las canciones O sea, las hicimos con mucho cariño, con mucho esfuerzo Así que cuando se las muestre, espero que De verdad apoyen las canciones Y traten de sentir lo que yo sentí cuando las grabé O sea, me fui en la ola Pero ya saben Y las que las compartan Por favor, si pueden compartir las canciones cuando se las muestre Eso sería increíble porque le pusimos bastante esfuerzo Y me muero porque las canciones les gusten Para que las podamos ir a tocar en vivo O sea, si a ustedes les gustan las canciones, vamos a poder ir a tocar en vivo Vamos a poder viajar Y ir a Argentina, tocar acá en Chile Ir a España Ir a Perú, México, Bolivia, Colombia Y todos los países Y poder verlos en vivo Y eso sería Poder tocar esas canciones en vivo para ustedes Sería un sueño El sueño hecho realidad para mí Así que de verdad estoy muy nervioso por terminar las canciones Y subirla para ver que ustedes piensan de las canciones Estoy ansioso Y a la vez nervioso Así que nada, agradecería todo el apoyo cuando Cuando lo necesitemos Y que otra cosa Hay otra cosa que es muy importante Que creo que va a ser una de las cosas más importantes que voy a hacer en mi vida Que no se las puedo contar Lamentablemente en este momento no se las puedo contar Pero No oficialmente les voy a contar Que me van a poder ver En un video En una larga duración En una pantalla bastante grande En una pantalla De no sé, 10 15 metros Más o menos, no sé cuántos metros tienen las pantallas de cines Pero No les estoy contando nada oficialmente Pero si todo sale bien Eso debería empezar a estar listo en un año Lo cual si funciona Va a ser como que Bueno No les estoy diciendo nada Ustedes no saben nada Ya van a ver el trailer Ok Nada, muchísimas cosas en las que he estado trabajando Lamentablemente son muchas cosas en las que no les puedo contar oficialmente Así que las tengo ahí como que No puedo decirles nada No puedo decirles porque no puedo subir tantos videos Pero Bueno, cuando salgan van a ver Ah, este tipo estaba trabajando Este tipo estaba ahí esforzándose por ustedes Bueno, por mí también O sea, obviamente todo esto Ya saben lo que yo hago es 50% 50-50 Yo lo hago por mí Y porque a ustedes también les guste Así que de verdad Por ejemplo lo de la música Lo de la música es algo que Me...